Como no sabe lo que es el chiqui, dale A chiquipi, 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 a chiquipa, 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 chiquipa Y otros, y otros A chiquipi, chiquipi, a chiquipa, 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 chiquipa Y otros, y otros La noche entera, que la vista esta buena Mueve la cadena con la cinturita afuera Dale donde quiera, pero a mi manera Si tú te sientes bien, no pare de vaina Gresa, canón degre, tutmuncho Gresa, tutmunta suéba, yo glo Gresa, canón degre, tutmuncho Gresa, a moza, moza, papa, yo panimo A chiquipi, chiquipi, chiquipa, 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 chiquipa Y otros, y otros A chiquipi, 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 a chiquipa, 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 chiquipa Y otros, y otros Dale, dale, muéveme tu cuerpo y no pares La música se siente como balde La luna esta llena y el sol sale A seguir, no pare de vaina Gresa, chiquipi, 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 chiquipa, 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 chiquipa ¡Y otra vez! ¡Y otra vez! ¡Túrna que a crié, la me lesé! ¡Túrna que a saqué, a más caliente! ¡Túrna que a más caliente! ¡Túrna que a más caliente! b waaaa c Fe sunk DB Luego siguiendo dos sub Gracias por ver el video.